Este juego se llama 171, la neta no sé qué significa pero va a tener que ver algo de cholos y algo así Porque pues ven que acá en México es de que los no sé qué 13, los pelones 13, los cruzados 13, los macacos 13 Entonces juego de aventura en mundo abierto, inspirado en un ambiente brasileño Y pues si se ve todo brasileño, es como una pinche Volkswagen T1, un brasileño Acá es como una calle muy famosa de Brasil, como que es de los lugares más chingones de Brasil Acá hay el presidente de Brasil, o sea si se ve acá brasileño Pero llama más la atención porque Brasil es algo que nos recuerda a Latinoamérica Entonces puede ser una experiencia muy agradable sinceramente Me gusta GT en Brasil, macaco Es que siento que este tipo de resina es una mierda wey O sea claramente el juego está en proceso, es un juego que está sin terminar Y como que llegues y diga Y quiero que puedas robar casas y sonido realista Y que te cortes el pelo y que te cambies de zapato Es más que te crezcan las uñas de los dedos Y hay un minijuego de que te cortes las uñas Y luego que las tengas que tirar a la basura O sea que ese tipo de reseñas en un juego que claramente no es un presupuesto grande Y que claramente está todavía en proceso de empezar como que a pedir un montón de funciones Es una mierda O sea yo creo que los creadores generalmente de juegos ya tienen delimitado Hasta donde, hasta donde va a llegar su juego Y uno no puede llegar a pedir un montón de funciones nuevas y especiales wey Dios mío está horrible, tiene bugs por todos lados Pendejo que no lees que es un pinche juego que apenas lo están haciendo Que no lees pues man, obvio, obvio va a tener bugs Y no va a servir ni nada, o sea La neta amigos yo los perdono Porque hacer un juego es muy caro Y mucho tiempo wey Sin hacer un pinche GTA Se gastan millones, se tardan mil años Y a pesar de que se gastaron millones Todos fueron sobreexplotados Ahora imagínate hacer un GTA en Brasil wey No mames wey No mames wey Mejor, mejor hagan otro reto wey Mejor hagan el reto de la canela wey Es imposible wey Eso fue muy GTA Cargando Por favor no cierres el juego Pues no pensaba cerrarlo todavía, verdad O sea, pues ni lo he jugado Qué verga, no voy a querer cerrar Está tardando mucho en cargar wey Acuérdense que tengo una computadora degenerada Que me armó el champollas Y está tardando Pues mejor que el Pokémon nuevo Si se ve Si se ve como Nogales sonora aquí A la verga Oye, siento que se siente muy cagado La sensación de que sea una calle Bien tercermundista acá Está chido wey Da gusto wey Como que me recuerda a la casa La calle más lujosa de Culiacán Chavales Ey, ¿por qué van a saltar en la cabeza cabrón? Ok, como que los peatones están medios pendejos Mira, puedo saludar y ofender Le di saludar, pero no hizo nada Oh, cuidado ahí Amenazar Cala la boca Se oyen balazos de fondo ¿Sabe con qué está mexiendo, mamá? Ok, la amenacé y se fue Vamos a robarnos una moto Algo muy brasileño Yo veo muy bien el juego, la neta Hasta se puso casco y todo Y la típica doñita barriendo Y la... ¡Qué barrio! Si es pura tierra wey Nunca va a acabar cabrona ¿Qué hora está barriendo wey? Se bajó un mexichango No sé por qué trae su playera de mexichango Y un corte de pelo como del pinche Achita Ludueña, cabrón Ahora sí, pendejo Órale Órale, pendejo Órale A la mierda, ¿sí le sabe? No mames Este wey es el que se quería vervear al canelo wey Órale, pendejo Por irle al Santos, puto Chinga tu madre Ay, no mames Y eso que lo pateé con chanclas, cabrón Imagínate que trajera las Jessica ¿Ya vieron? Esto de aquí atrás es un taller ¿Hay radio? ¿Hay música de fondo? A la mierda Cabrón, sí puedes dejar los autos bien mamalones ¡A la verga! Los rines La suspensión Así toda bajita ¡No! Wey, como de cholo chicano wey Sí la podrías dejar bien mamalona El problema es que no tengo dinero Y no sé si hay un truco para tener dinero wey ¡Ah, mira un perro! Qué emoción, ¿no? Qué emoción un perro Pero es que está chido porque hasta el perro se ve corriente wey Porque en el GTA V está todo mamoncito Y salen puros perros así de raza Y aquí hasta el perro se mira bien corriente Bien eléctrico wey Interactuar trabajo Trabajo de entrega Ok, acabo de escuchar balazos Voy a entregar esto wey Voy a entregar esto en chinga Vamos a ver Estamos probando el primer trabajo de este juego La reversa tiene sentido wey No que en otros juegos Incluidos Science Rose y GTA Las motos mágicamente tienen reversa Pero aquí sí es como debe de ser Creo que le tengo que entregar el paquete a esta abuela ¡Señora! Toma Qué chucara toda asquerosa wey Te demoraste mucho y el cliente no te pagará por la entrega A la verga se duplicó Si se está buggeando bien cabrón eh Dejen pasar ¡Ay sí! ¡No mames! ¡Sí dejaron pasar! ¡No mames! ¡Puedo entrar a la casa! ¡A la verga wey! ¡No mames! ¡Te puedes meter a las casas! ¡No wey! ¿Por qué este juego no es el juego del año wey? Podría entrar al cuarto así ver qué hace la esposa El baño y todo Trabajo cancelado ¡Me vale verga! ¡Ya tengo casa wey! ¡No mames! ¡Sí puedes entrar a los cuartos y todo wey! Pues como que yo entro y les vale verga wey Ya han de estar acostumbrados a que se mete un chingao moreno aquí a estar cagando el palo Voy a intentar salir por la parte de atrás ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? 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 ¿Qué andamos guisando wey? ¡Ya sé hambre! ¿Qué hay de comer? ¡Eh! ¡Esta perra! No se alcanza a ver wey Pero el wey Está cocinando platos Tiene 15 platos wey Típica comida venezolana chavales Vamos para afuera ¡Ah! Mira la ropa colgada ¡Qué secadora ni qué puta! Los vidriecitos en la orillita de la casa wey Wey Están más detallados los mapas aquí Y repito El Force es un juego de millones de dólares Estos son 7 macacos Yo igual no creo que el mapa sea muy grande Y no me molestaría que no sea grande sinceramente Yo creo que siempre En cualquier juego Y esto lo dicen muchos así cabrones que hablan de juegos todos ñoños De nada te sirve tener un mapa gigante Si luego no puedes interactuar con nada El mapa te termina valiendo verga Y solo es ir de punto A a punto B Ya llegamos a la pinche paca la verga Buenas garras eh Ah mira para la ropa si me alcanza Oye está bien la ropa Lo voy a vestir como el CJ Digo nomás por curiosidad Le damos un repaso a las Y trae las gafas Jampol sexo No mames hasta trae gorritos como el pueblo wey Wey está muy bien wey La neta que pinche juegazo no mames Ay quedó nomás chavales Ahora si es el GTA Ay oye que chingona está la iluminación wey Así se tendría que ver El puto GTA de Timothy me dijo Así se tendría que ver a la verga No y es que aparte en la calle podría ser cualquier calle latinoamericana Imagínate esto de fondo wey Wey no hasta sienten bonito wey Oh shit Here we go again Vamos a ver que otras actividades hay en el mapa Una tienda de armas Acá es la tienda Aquí Mira este wey se ve bien sospechoso el verga No me alcanza wey por comprar ropa Que pendejo Una revolver 500 La pitola vale mil A la verga rifle Vamos a chambear hasta conseguir los 500 Aprovechemos A ver voy a tomar este coche prestado Pero es noble Es para trabajar Quiero trabajo El pago es de 120 Si De poquitos viajes ya junté wey Ok tengo ahí tiempo No se preocupe señor Le ofrezco una botella de agua Justa que siga el GPS O usted me dice como llegamos No se si le molestaría que pase yo a la gasolinera Su pago va a ser efectivo o tarjeta Voy a matar a los del tianguis wey Para llegar más rápido Lo siento Lo siento El comercio informal me caga Paguen impuestos Mierda Como que trabajo cancelado Pero por qué Pero por qué Disculpa Tu a mi me vas a apagar la distancia que ya recorrí Oye Escucha A la verga Así se cayó la de se vale cabrón No había pensado en eso wey Órale A ver me voy a meter una casa a ratearme algo Ya valieron verga Está encuerado No tener sexo No tener sexo hasta que se case pendejo Oye ahora si ahí viene la policía wey Me voy a esconder aquí wey Yo creo que aquí nunca me encontrarán A mí era PC Gamer A ver la puerta para que te mate Ay Se me salió Achú Es que estornudé y se me salió Perdón Ay 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 Achú Ay ay Hay un moreno Ah ah Eso sí No quería decir esto Pero ya valió verga A la verga Si se escuchan helicópteros Pero también ya estoy perdiendo a la policía eh El pedo es que no me puedo salir Porque hay un cadáver ahí estorbando wey Oye ya me dejaron de perseguir Y quedé con esta arma bien larga wey No me digan que vivo en esta calle sin pavimentar Puta madre Ya se está sintiendo muy personal este juego Ya no me está gustando eh Al inicio era chistoso Pero ya se siente personal Y así no gusta No me digan que mi casa es esa que está en obra negra Da madre wey Mira mínimo tengo tele Ay este cuarto se ve bien fresón eh No pues mira veía media culerona por fuera Pero ya por dentro está Está bien Está bien Ay wey creo que todo el dinero se me fue En los pinches pisos de la cocina Y en las paredes No mames wey Oye el baño está bien chido Bien limpio Ya aparece wey Ya aparece La neta este wey Será humilde pero es limpio Guarda la comida en toppers No es como de estos cabrones Que todo el pinche plato masticado Va directo al refe Y guarda la comida en toppers wey El techo Pues le hace falta una remachada Pero hasta los mejores streamers Les hace falta una remachada ¿Cómo voy a remachar una pared de cemento pendejo? Tengo ahí una señal como de marihuana Y no entiendo muy bien Donde está la mota wey ¿Dónde está la mota? Ah es trabajo Trabajo de criminal de 800 A huevo wey Entrega de drogas Por entregar paquetes no daban una mierda Mejor vendo drogas Y 800 No espérate Trabajo para ustedes No dan prestaciones ¿O qué pendejos? Ya me voy Chinguen a su madre Que bien juego la verdad Ay dos por uno wey No mames No mames No tengo munición Nos va a cargar la ve Y ya spawnearon como 15 ratas wey ¿Dónde está el puto spawner? Mira cuántos putos ratas de mierda vienen wey No Me gusta ese efecto eh Cámara lenta como GTA Y en el radio un cochinero Pélate del canto que se ya lo torcieron A la virga Ni el del cuca wey Qué chingón se ve wey El del Travis Scott wey No mames Dicen que cuando se vestía de cucaracha el Travis Se subía en este cabrón Ay padrinito wey No Qué carrazo wey A guardar el mamalón Verga Qué chingón está No mames Si está bien realista La conclusión de todo esto es Nada wey No mames Ni que fuera una presentación de la escuela Para tener conclusión wey Hay comentarios quejándose De que la comunidad donó 50 mil dólares Y eso no se ve reflejado en el juego Yo la verdad creo que 50 mil dólares Si bien parece mucho dinero En el desarrollo de un videojuego Como un GTA Es Nada El dinero rápidamente se puede ir en modelados 3D En mecánicas En programadores En sueldos Así que evidentemente Hoy en día pagar 279 Por una experiencia así Incompleta Sin optimizar No lo veo mal Y si mis 279 Pueden apoyar a que el proyecto se termine Ok No puedes comparar el desarrollo de esto Contra el desarrollo de cualquier otro videojuego De una empresa grande Con millones y millones de dólares por detrás Así que siéntate Relájate Saca la mejor tarjeta gráfica Y disfruta de esta demo beta O lo que se supone que sea ¡No! 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 ¡Suscríbete!